Doctora Moresky, tengo un marido súper celoso. He dejado de salir con amigas y la clase de inglés por los problemas que me hacía al volver. Quiero que se trate, pero dice que no está loco. No sé qué hacer. Me estás contando que tu marido es muy celoso y querés que él haga terapia. En realidad, él la va a hacer cuando esto signifique un problema para él. Y por ahora, sus celos significan un problema para vos. Sos la que no puede hacer cosas, la que ha dejado sus amigas, la que ha dejado sus cursos, y él de alguna manera siente que es exitoso con su control. Está sintiendo que puede y seguramente desde su manera de mirar el mundo, bueno, es controlador, siente que sos una posesión de él. Si bien le molestan estar celoso, también es cierto que en la medida en que vos aceptás la situación y te sometés a los reclamos de él, él de alguna manera deja de tener celos, deja de angustiarse, deja de tener síntomas que le molestan a él, y entonces desde ahí no se va a tratar. Por lo tanto, es fundamental que el paciente sea el que demande la terapia porque a él le duele o le molesta el síntoma. Para eso deberías dejar de someterte a el control excesivo de él. Poder poner un límite en vez de esperar que el otro cambie es el primer paso para que el otro tome una actitud. Entonces, yo a ti te digo tres cosas. Una, deja de someterte. La segunda, pregúntate qué es lo que querés. Si estás dispuesta a vivir así, cuánto tiempo, cuál es tu límite, cuánto estás dispuesta a resignar. Tercero, plantearte, el otro no va a cambiar excepto que él tenga molestias por este síntoma. Y la única que puede hacerle tener estas molestias sos vos dejándote de someter a él. Bueno, esto es más o menos, pensalo y bueno, espero que puedas hacerlo. Gracias. 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 Gracias.